Este es online Este es el más zorro de todo el colegio ¿Qué está? ¿Qué van a las dos putas? ¡Ah! ¡Pepipo! Esta es la puta más zorro del colegio la verdad es que la marca la marca la chica loca la que se la hueva las peladas la comandante ya y eso es perigoso ya ahora por este saluda saluda malicia malicia ¡Esto es un maldito depravado!